Tengo una amiguita bella, una mujer especial Tengo una amiguita bella, una mujer especial Que cuando vamos a la fiesta a ella le gusta cumbiar Si le toca alguna salta, un merengue o algo más Me dice papi nos vamos que yo quisiera cumbiar Me dice papi nos vamos que yo quisiera cumbiar Si le tocan una cumbia brinca y salta esboronada Si le tocan una cumbia brinca y salta esboronada Nos ponemos a cumbiar y hasta por la madrugada Nos ponemos a cumbiar y hasta por la madrugada Hasta que salga el sol No le toquen un merengue que a ella le gusta cumbiar No le toquen una salsa que a ella le gusta cumbiar No le toquen un merengue que a ella le gusta cumbiar No le toquen un merengue que a ella le gusta cumbiar No le toquen un merengue que a ella le gusta cumbiar No le toquen un merengue que a ella le gusta cumbiar No le toquen un merengue que a ella le gusta cumbiar No le toquen un merengue que a ella le gusta cumbiar No le toquen un merengue que a ella le gusta cumbiar No le toquen un merengue que a ella le gusta cumbiar Y como dice Pues vele a tocar el sol, toquéntelo otra vez Porque ella quiere cumbiar, dice hasta el amanecer Pues vele a tocar el sol, toquéntelo otra vez Porque ella quiere cumbiar, dice hasta el amanecer Vuelvele a tocar el sol, toquéntelo otra vez Porque ella quiere cumbiar, dice hasta el amanecer No le toquen una salsa, a ella le gusta cumbiar No le toquen un merengue, a ella le gusta cumbiar No le toquen un reggae, a ella le gusta cumbiar No le toquen un merengue, a mí me gusta cumbiar No le toquen una salsa, a mí me gusta cumbiar No le toquen un reggae, a mí me gusta cumbiar Y a quién no le gusta cumbiar No le toquen un reggae, a mí me gusta cumbiar ¡Ey! ¡Ey!